Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de la servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Éxodo 13, 3. A lo largo de más de 1.500 años, la civilización occidental tomó la Biblia como una verdad absoluta. Pero a partir de mediados del siglo XX, el escepticismo fue en aumento a raíz de los descubrimientos de la arqueología que ponían en entredicho el relato inaugural de la Biblia. Hoy en día ese escepticismo no ha hecho más que aumentar. Nunca pensé que acabaría envuelto en una historia de este tipo. No en vano yo vivo al otro lado del mundo. Por una parte es emocionante estar rodando una película que trata de descubrir la verdad que hay detrás del éxodo. Por otra parte tengo que reconocer que soy un poco reacio. Nunca quise ir a Oriente Próximo. Nunca quise verme metido en la polémica. Es tanto como recoger el guante que han lanzado los grandes expertos de la arqueología y la historia de las religiones. Sin embargo, doy fe de que lo que he encontrado no va a dejar indiferente a nadie. Tras ver esto, que cada cual decida si está dispuesto a mudar en ciertos aspectos. Como me ha ocurrido a mí. Patrones de evidencia El éxodo El éxodo de los hijos de Israel desde Egipto y su travesía hasta la tierra prometida es uno de los relatos más importantes y con mayor influencia de toda la historia de la humanidad. Las historias de la Biblia son los relatos más poderosos jamás contados. No es casual que este libro se haya mantenido en el imaginario colectivo durante miles de años. Es así, porque lo que cuenta es extraordinario. Es el libro más increíble que nos podamos imaginar. Abarca 4.000 años de historia y de hecho es el primer libro de historia hasta la época de los griegos. Se suponía que Heródoto fue el primer historiador, pero yo diría que ese honor le corresponde a Moisés. Sigue siendo, sin que nadie le pueda hacer sombra, el mayor legislador de todos los tiempos. Y en cuanto a los diez mandamientos que bajó del Sinaí, representan la base de nuestra civilización. Si prescindimos de los diez mandamientos, no somos nada. Sin embargo, en la actualidad no son pocas las voces que por todo el mundo cuestionan la veracidad del relato bíblico. Estos autores defienden que lo que cuenta la Biblia no es más que un mito, un cuento de hadas. Y parece que sus refutaciones se sustentan en los hallazgos de la arqueología moderna. El éxodo no ocurrió, tal y como se describe en la Biblia, en el contexto del siglo XIII a.C. No creo que haya existido un hecho concreto al que podamos referirnos como el éxodo, ni en términos arqueológicos ni históricos. Pasan ya 24 minutos y aquí seguimos en el programa de Michael Medved, tu dosis diaria de debate. Vamos a debatir sobre algunas cuestiones trascendentales con el rabino David Wolpe, que dirige una de las congregaciones judías más grandes de Estados Unidos. En el año 2001, el rabino Wolpe suscitó una gran polémica cuando en su sermón de Pascua puso en jaque la realidad histórica del éxodo. Rabino Wolpe, ¿qué es lo que dijo usted exactamente? Lo que dije fue que ciertamente el éxodo no ocurrió como lo cuenta la Biblia, donde aparece descrito como un hecho histórico. Desde un punto de vista científico, es prácticamente imposible defender el relato bíblico. Pero también hay que entender que la fe no se basa en mares que se abren o en excavaciones arqueológicas, sino en algo mucho más profundo. Pero si no hablamos de hechos comprobados, si todo es un cuento o una invención, ¿no estaría en peligro la religión en sí? En otros términos, ¿no cambiaría eso las cosas? Cuánto de verídico tiene el relato es muy difícil de determinar. Pero en mi fuero interno, hay algo que me dice que si aquello fue verdad, entonces es verdad. Son dos cosas diferentes. Parece una evasiva. Lo diré de otra manera. Hay cosas que no son hechos, pero pueden ser verdades. ¿Qué parte de la Torá diría que está basada en una realidad histórica? Pues no sabría decirlo, no lo sé. Y no solo no lo sé, sino que aunque pueda molestarle a alguien, tampoco es algo que me importe. Si los principales expertos están de acuerdo con los ateos y agnósticos más contundentes, si hasta algunos rabinos coinciden con los arqueólogos del ala más escéptica en que no hay pruebas de que el éxodo haya existido realmente, ¿qué es lo que se supone que deberíamos creer el resto? Si nada de eso sucedió, significa que las dos religiones de la Biblia, el judaísmo y el cristianismo, están basadas en una colosal mentira. Una pregunta como esa no dejaba indiferente a un cineasta de Minneapolis llamado Timothy Mahoney. Conforme más iba entrando en materia, más se iba dando cuenta de lo lejos que iba a llevarle su viaje. Según estudiaba con más detalle el éxodo, más conciencia tomaba de su importancia. Supe que tenía que investigarlo por mi cuenta y riesgo. Y lo primero que tenía que hacer era descubrir si había alguna prueba irrefutable de la existencia del éxodo. Emprendí mi viaje hacia el lugar exacto donde la Biblia dice que tuvo lugar ese episodio, las tierras del antiguo Egipto. Recibí una educación cristiana. Recuerdo haber escuchado de niño esas historias extraordinarias de la Biblia en las que creía a pies juntillas. Eran historias sobre una legendaria familia de pastores. Los hijos de Jacob, que llegaron a Egipto desde tierras extranjeras. Primero fueron esclavizados por el faraón. Más tarde, tras escapar milagrosamente de Egipto, hicieron la travesía del desierto hasta conquistar la tierra prometida. Pero a medida que fui creciendo, me sentí obligado a poner en entredicho estas creencias. Lo único que pretendía ahora era conocer la verdad. La mayor parte de los investigadores coincide en que el éxodo tuvo lugar durante el reinado de Ramsés II. Ramsés fue el rey constructor de Egipto por antonomasia. ¿Se levantaron estos imponentes monumentos con el sudor y la mano de obra de los esclavos hebreos? Cuando los expertos sostienen que no hay pruebas del éxodo durante el reinado de Ramsés, ¿por qué se refieren a él como el faraón del éxodo? Como no soy historiador, tuve que encontrar la manera de entender cómo la historia del antiguo Egipto se entreteje en los relatos de la Biblia. Dejando volar la imaginación, concebí una muralla del tiempo que se remontaba a los albores de la civilización. En el primer nivel estaría la historia de Egipto y sobre ella los hechos narrados en la Biblia. En la base, como una línea de tiempo de fechas redondas, un friso continuo para medir los acontecimientos históricos. A ello vendría a añadirse una serie de pilastras imponentes, una por cada mil años. En el plazo de dos mil años, Egipto vivió tres grandes períodos de poder. Primero fue el Imperio Antiguo con sus grandes pirámides de piedra. Luego vino el Imperio Medio que representó el culmen del arte y la literatura. Y por último, el Imperio Nuevo con sus vastos reinados capaces de someter a las regiones foráneas. A estos tres grandes períodos de poder le sucedieron otros momentos oscuros caracterizados por la desunión y la debilidad. Ramsés II fue un faraón del Imperio Nuevo que llenó de monumentos ese Egipto todopoderoso. Hay un pasaje crucial en la Biblia que ha llevado a muchos a vincular el Éxodo con la época del faraón Ramsés en lo que se conoce como la teoría Ramsésiana del Éxodo. La clave de esa teoría radica en la construcción de la ciudad de Ramsés que se menciona en Éxodo 1.11 donde se habla de que los judíos están fabricando ladrillos para levantar la ciudad depósito de Ramsés. James Hofmeyer es uno de los pocos egiptólogos que ha escrito largo y tendido sobre el Éxodo bíblico. Esa ciudad importante que sabemos que edificó Ramsés II aún hoy, mientras hablamos, sigue siendo objeto de estudio y diferentes excavaciones. La ciudad tuvo una vida breve. Hacia el año 11.000 a.C. desapareció. Tiene una historia que se reduce a poco más de 200 años. Por tanto, la cuestión es la siguiente. Si lo que estaban construyendo los israelitas era la residencia de Ramsés II en el delta del Nilo, tenemos que reconocer entonces ese episodio como un relevante hito cronológico, tan solo datable en algún momento del siglo XIII a.C. Las fechas en la era a.C. pueden ser confusas porque avanzan al revés que los años después de Cristo. Cuanto más nos remontamos en el tiempo, más aumenta su número. Así pues, la teoría Ramsésiana ubica el Éxodo en torno a 250 años antes del primer milenio a.C. o alrededor del 1250 a.C. Quería contar con el punto de vista de un egipcio, así que fue a ver a Mansur Borak, que es el jefe del servicio de antigüedades de Luxor, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Egipto. Le pregunté a Mansur si estaba de acuerdo en que no hay en Egipto vestigio alguno de los primeros israelitas ni del Éxodo. Nadie sabe cuántos secretos esconden las arenas de Egipto. Puede que en alguna excavación encontremos pruebas, pero de momento no hay evidencia alguna documentada sobre el Éxodo. Sabemos del Éxodo por los libros sagrados. Aparece mencionado en el Corán, en el Sagrado Corán y también en la Santa Biblia, pero sobre el terreno no hay nada que lo atestigua. Desde luego no fue una respuesta que me cogiera de nuevas. Sin embargo, aún esperaba encontrarme con algo entre las ruinas de esta magnífica civilización. Lo que necesitaba sin duda era un testimonio físico de esa familia cultural de la que formaban parte los israelitas. Los pueblos semitas que se establecieron en Egipto provenientes de una tierra al norte llamada Canán. El problema es que no han aparecido indicios arqueológicos del paso de estos semitas por la ciudad erigida por Ramsés II. Pero entonces escuché una noticia asombrosa. Nuevos hallazgos arqueológicos hablaban de una ciudad y unas gentes que parecían coincidir con el relato bíblico, pues se encontraban justo donde estaba la ciudad de Ramsés, el lugar en el que la Biblia sitúa a los israelitas. Tim Mahoney acudió a entrevistarse con uno de los egiptólogos más reputados del mundo. Manfred Bittach y su equipo austríaco llevan más de 30 años realizando catas arqueológicas en el sitio de Avaris, en el delta del Nilo. Avaris yace justo a los pies del área meridional de la ciudad de Ramsés. Le pedí a Manfred que me hablase de esos nuevos hallazgos tan emocionantes. Descubrimos los restos de una enorme ciudad de 250 hectáreas con una población de entre 25 y 30.000 personas. Se trataba de unas gentes oriundas de Canaán, la posterior Siria-Palestina. Puede que en un primer momento llegasen aquí en calidad de súbditos de la corona egipcia o con el beneplácito de la corona egipcia. Es evidente que esta ciudad gozaba de un cierto estatus especial como una zona libre o algo por el estilo. Aquello sonaba exactamente a lo que cuenta la Biblia donde se dice que el faraón dio su bendición para que los primeros israelitas se estableciesen con libertad en la mejor comarca de Egipto. Una vez allí, el pueblo y sus rebaños crecieron y se multiplicaron sin cesar. Eso era justo lo que andaba buscando. Así que le pregunté si aquellos extranjeros podrían ser los primeros israelitas. Hay señales que indican que eran pastores. No hemos dejado de encontrar hoyos en la tierra con cabras y ovejas. Por eso sabemos que eran pastores, probablemente beduinos con muchas cabezas de ganado pastando en derredor. Pero asociarlos con los primeros israelitas es una cuestión peliaguda. Me dejó estupefacto que Manfred dijera que aquello era una cuestión peliaguda. ¿Por qué no iban a ser los israelitas cuando todo encajaba tan bien con el relato bíblico? En mi opinión, el asentamiento de los primeros israelitas en Canaán no tuvo lugar hasta el siglo XII a.C. en adelante. Lo que me estaba diciendo Manfred es que la presencia de aquellas gentes es anterior en varios siglos a lo que se cuenta en el Éxodo. No es nada baladí, puesto que si no hubo israelitas en Egipto significa que tampoco hubo Éxodo. Y si no hubo Éxodo, los principios basales del judaísmo son pura mitología. Y para los cristianos es tanto como decir que Jesucristo y los que escribieron el Nuevo Testamento se equivocaron, ya que todos ellos aceptaron la existencia de Moisés y el Éxodo y sobre ello construyeron sus enseñanzas. De Egipto me volví a casa. No quería cerrarme a nada, pero cuando me venía a la cabeza aquella entrevista, un frío me recorría todo el cuerpo. Toda la vida había creído que las historias de la Biblia eran ciertas. Ya sé que hay quien dice que los hechos no son importantes, que solo hay que tener fe. Pero si no existen pruebas concretas, ¿había estado creyendo en una mentira todo este tiempo? ¿Y qué hay de mis hijos y mis nietos? ¿En qué deben depositar su fe? Tanto si uno cree como si no en esas historias, ¿es que acaso no es importante determinar qué es lo que ocurrió en realidad? Cuanto más lo meditaba, más caía en la cuenta de que ya no podía volverme atrás. Por difícil que fuera mi empeño. Así que tomé una decisión. Tenía que regresar a Egipto. Tim Mahoney acudió entonces a uno de los principales egiptólogos de Estados Unidos, Kent Wicks. A él debemos el redescubrimiento de la KV-5, la tumba de los hijos de Ramsés II en el Valle de los Reyes. El profesor planteó una cuestión esencial para la investigación. ¿Fue Ramsés II, el faraón del Éxodo? ¿Cómo podemos probar tal cosa? Lo cierto es que la cronología no ayuda, porque en el caso de Egipto sigue siendo un poco desconcertante. Las correlaciones entre la cronología egipcia y la de otras culturas en el Viejo Oriente Próximo arrojan aún más confusión. No sabemos cuándo tuvo lugar exactamente el Éxodo. Hay quien lo sitúa en época de Ramsés II, con lo que le otorga un marco incomparable, pues fue un rey imperial. ¿Y a quién no le suena el nombre de quien construyó esos fantásticos monumentos? Es tan atractivo que es tentador que se hable de él. Y además vendría a ser el perfecto antagonista, ¿no es así? Sí, por eso se dice, ya está, Ramsés II fue el faraón del Éxodo, pero otros egiptólogos no están de acuerdo. Prácticamente cualquier faraón podría ser el del Éxodo en el caso de que haya existido de verdad un Éxodo. Pero si Ramsés no fue el faraón del Éxodo, ¿quién lo fue? Puede que la solución pasase por buscar el Éxodo en otra época u otro reinado. Tal vez Ramsés era el problema. La amplitud de miras de Mansur me resultó muy estimulante. El método científico te obliga a abrir la mente a todas las opiniones. Tienes que defender tu criterio y no dejar que nadie tire por tierra tus intuiciones. Pero al mismo tiempo también tienes que aceptar las ideas de los demás, porque lo que uno cree no siempre es lo correcto. Hay que asumir las opiniones ajenas para poder debatirlas, discutirlas. Puede que me convenzas o que yo te convenza a ti luego que el público juzgue por sí mismo. Estamos ante un mito o ante una historia verídica que figura en los libros sagrados. ¿Quién sabe? Uno debe extraer sus propias conclusiones y una vez que las hace públicas que cada cual decida con qué se queda. Estaba claro que necesitaba darle otro enfoque a la investigación. Y eso pasaba incluso por aplicar un criterio científico, empezando por estudiar con más detenimiento los detalles del relato bíblico. Los textos más antiguos relativos al éxodo fueron escritos en hebreo y ocupan los primeros cinco libros de la Biblia, los conocidos como la Torá. Le pedí al rabino Manis Friedman, un miembro de la rama ortodoxa del judaísmo, que narrara las antiguas historias bíblicas que contienen esos pergaminos sagrados. Para hacer una valoración del éxodo en su justa medida, quería saber qué es lo que sostiene exactamente la Biblia. La historia del éxodo empieza antes de la salida de Egipto de los israelitas. Da comienzo cuando Dios llama a Abraham a la tierra de Canaán y sella un pacto con él. Y en ese pacto ya está anunciado todo el éxodo. El Señor le dijo a Abraham Toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti la daré. En aquel día el Señor hizo un pacto, una promesa en firme con Abraham le dijo a tu descendencia daré esta tierra. Dios llevó fuera a Abraham y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Entonces Dios le dijo ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena. Será esclava allí y será oprimida. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza y aquí regresarán. Según las escrituras el éxodo no tuvo nada que ver con un accidente histórico sino que cada paso del pueblo en su larga travesía estuvo dirigido por el dios de Abraham. A medida que mi equipo y yo estudiábamos con más detenimiento este relato veíamos como iba conformando una secuencia una secuencia que podría acabar guiando toda nuestra investigación. Contemplé los seis pasos de la secuencia bíblica los seis hitos principales en el relato del éxodo como algo que corría paralelo a la historia de Egipto empezando por lo siguiente la llegada a Egipto de los descendientes de Abraham su tremenda multiplicación su caída en la esclavitud el juicio a la nación que lo subyugó su liberación y el éxodo de Egipto y por último en Canaán su conquista de la tierra prometida. si el éxodo ocurrió de verdad el relato es tan apabullante que uno juraría que hemos pasado por alto alguna pista relevante en algún punto de la historia de Egipto. Ya sabemos que la ciencia resuelve sus propios desafíos buscando patrones de evidencia y también que un enfoque verdaderamente científico persigue esos patrones estén donde estén. Así que me propuse dar con un patrón que coincidiera con esa secuencia de acontecimientos empezando por el primero la llegada de los israelitas a Egipto. La llegada El libro del Génesis nos dice que el primer descendiente de Abraham en llegar a Egipto fue su bisnieto José hijo de Jacob. Los hermanos de José lo habían vendido como esclavo a una caravana de mercaderes que se dirigían a Egipto. Luego en un asombroso giro de los acontecimientos prospera hasta convertirse en un alto funcionario de Egipto salva a la nación de una terrible hambruna y faculta que su padre Jacob y toda su familia se asienten en la mejor franja de aquellas tierras un lugar llamado Gosén. Mi objetivo era comprobar si se había encontrado alguna prueba específica de la llegada a Egipto de esta familia de semitas como afirma la biblia de momento no había nada hasta ahora no solo sabemos que hay señales que indican que eran pastores estaba atascado aunque mi suerte iba a cambiar muy pronto de repente algo me dijo que fuera a mi biblioteca y buscase un libro que me habían regalado hacía un año y que aún no había leído lo que más me sorprendió fue que el autor tenía respuestas justo para esas dudas que Bidak había sembrado en mí se había pasado toda la vida explorando Oriente Próximo y era un hombre familiarizado con las misteriosas inscripciones jeroglíficas de los faraones convencido de que podían arrojar luz sobre el relato bíblico David Roll escritor, historiador y egiptólogo es un hombre agnóstico alguien que no está convencido de la existencia de Dios sin embargo no duda de que hay pruebas arqueológicas que testimonian la existencia de José, Jacob y los primeros hebreos en la región egipcia del delta del Nilo Roll cree que muchos egiptólogos no han encontrado pruebas del éxodo porque han estado buscando en un periodo de tiempo equivocado mientras que la mayoría de los investigadores piensa que la peripecia del éxodo tuvo lugar en el imperio nuevo David Roll sostiene que fue en un periodo muy diferente el imperio medio una época que arroja un buen número de evidencias sobre el éxodo quería que me explicara por qué había llegado a una conclusión tan diferente a la de Manfred Bittach sobre José y los primeros israelitas dime quién es Manfred Bittach Manfred Bittach es probablemente uno de los mejores arqueólogos de la actualidad ha desenterrado uno de los yacimientos más importantes del delta oriental una ciudad llamada Avaris en la tierra de José en que es como la refiere la Biblia y yo creo que es justo ahí donde vivían José y sus hermanos ya pues yo estuve con Manfred Bittach y eso no fue lo que me explicó según él no hay prueba alguna de eso que dices en la época de Ramsés y es así la mayoría de los investigadores te dirán que si ponemos la lupa en la ciudad de Ramsés no encontraremos prueba alguna de que allí hubieran habitado pueblos del Asia Occidental pero si excavas te toparás con gente que provenía de aquella zona sí pero la Biblia dice que el éxodo sucedió en época de Ramsés ¿qué me dices de eso? te digo que esa mención concreta a la ciudad de Ramsés la que mandó edificar Ramsés es lo que llamamos un anacronismo algo que se añadió al texto con posterioridad por un editor lo que el editor está diciendo básicamente es lo siguiente este es el lugar donde los israelitas construyeron la ciudad de almacenaje que hoy conocemos como Ramsés pero antes era Avaris la gente entonces conocía el área la región la gente de la Biblia habría sabido dónde estaba Ramsés lo mismo que sabían que fueron sus antepasados los que erigieron la ciudad también encontré que la Biblia en el libro del Génesis habla de Ramsés cientos de años antes de que el faraón Ramsés o su ciudad hubieran existido y lo hace para describir la tierra en la que se estableció la familia de José así pues si el nombre de Ramsés en el Génesis no se refiere al tiempo del faraón Ramsés II ¿por qué tendría que ser diferente la mención a Ramsés en el libro del Éxodo? Avaris es por tanto la ciudad que yace bajo la bíblica Ramsés la Ramsés del Imperio Nuevo la Avaris del Imperio Medio en la XIII Dinastía se encuentra debajo de la ciudad que se menciona en la Biblia así que cuando Bittac saca a la luz un enorme poblado de gentes de habla semítica y cultura semítica que vivieron en esta ciudad de Avaris durante cientos de años y al cabo terminan por abandonarla saliendo con todas sus pertenencias y dejando atrás la ciudad eso que dice Manfred a mí no me puede sonar más a los israelitas bueno lo que él me dijo es que no había relación alguna bien pues dime si esto no es una prueba irrefutable justo al principio en el seno de esa comunidad de la duodécima dinastía nos encontramos con una casa siria los austríacos la llaman Mittelsallhaus y era un tipo de casa propia del norte de Siria justo de donde procedía Abraham es exactamente la casa que uno esperaría que Jacob levantara al llegar a Egipto y sabemos que los israelitas buscaron a sus novias de Arran en esa región que volvieron allí para buscar novia por tanto la cultura que aparece en Egipto a finales de la duodécima dinastía parece que sea originaria del norte de Siria y cómo enlazamos esto con José Ejavaris después de que Jacob levantara su casa si se puede llamar así con el tiempo acabó reducida a escombros sobre los que se edificó un palacio egipcio era un tipo de construcción autóctona aunque el que lo ocupaba no lo era se trataba de un palacio con patios columnatas y salas de audiencias incluso contaba con un vestidor es obvio que pertenecía a algún alto funcionario del estado un individuo que tuvo que ser muy importante para ese estado cuando alguien conseguía que le dieran un palacio como ese era porque su contribución al estado era merecedora de tal distinción en el jardín de la parte posterior del palacio los arqueólogos encontraron doce tumbas egregias con un túmulo conmemorativo encima de cada una ¿doce tumbas dices? eso es doce tumbas ¿qué importancia tendría ese número? piénsalo bien ¿cuántos eran los hijos de Jacob? doce ¿cuántas fueron las tribus de Israel? doce tribus exacto y lo que también es asombroso es que el palacio tenía una fachada un pórtico con doce pilares así que tenemos doce hijos doce tribus doce pilares y doce tumbas interesante ¿podría ser una simple casualidad? uno de esos sepulcros tiene la singularidad de ser una tumba piramidal es un hecho en sí mismo extraordinario ya que sólo los faraones y las reinas disponían en aquel tiempo de tumbas piramidales y la persona que fue sepultada allí no era un rey aún así recibió las honras fúnebres propias de un rey en el interior del túmulo había una estatua gracias a ella sabemos que aquel hombre era pelirrojo y también que tenía la piel amarilla que es como los egipcios representaban a las gentes del norte llevaba un palo apoyado en el hombro en lo que viene a ser un claro indicativo del alto cargo que este funcionario de origen asiático desempeñaría en la tierra de Gosén y en la parte trasera del hombro aún podemos adivinar los restos de pintura de un abrigo a rayas multicolor todo ello coincide punto por punto con la historia de José en la Biblia el abrigo de muchos colores es un regalo por ser el favorito de su padre ese abrigo de hecho se puede decir que es su sello más distintivo lo que más recordamos siempre de él ¿sabe si hay alguna otra estatua de un semita parecida a esta en Egipto? no hay nada semejante en toda la historia egipcia ¿nada? nada en absoluto David Roll no es el único que ha encontrado un vínculo entre José y la ciudad de Avaris Tim Mahoney fue a visitar al profesor Charles Eiling un egiptólogo que también ha investigado las relaciones entre el éxodo y Egipto ¿era poco común que una tumba albergara una estatua? no lo que es poco común es que tuviera una tan grande puede que su tamaño fuera el doble de un ser humano medio ¿qué es lo que sugiere que la estatua fuera más grande de lo normal? que era una persona muy importante claro que no se trata de la tumba o del palacio de un faraón pero podemos identificar el origen del hombre que vivió allí solo con observar los fragmentos de la estatua debemos tener en cuenta tres aspectos el peinado que responde a lo que solemos llamar estilo champiñón el arma que carga sobre el hombro un palo arrojadizo que hoy asociaríamos con un boomerang australiano y por último la pigmentación de la piel que es amarilla todo eso nos está indicando que se trataría de un siro palestino profesor Eiling ¿cree que es José? si no es José es alguien con una carrera igual de notable que la del propio José es un caso verdaderamente extraordinario en ese periodo histórico el éxodo es un relato sobre el nacimiento de una nación había llegado el momento de que Mahoney volase hasta Israel el viaje le brindó la oportunidad única de poder reunirse con el presidente de Israel Shimon Pérez y escuchar de primera mano lo que pensaba de José y su ascenso desde la esclavitud hasta el gobierno de la corte del faraón si nos fijamos en cómo está escrita la historia podemos decir que Dios lo eligió para una misión leí en algún lugar que Tolstoy dijo que esta era la narración más extraordinaria de toda la literatura refiriéndose a José y sus hermanos y su partida a Egipto José fue el primer consejero judío de la historia y fue el consejero del mayor imperio conocido hasta entonces era capaz de conquistar el corazón de todos los que le salían al paso fueran hombres o mujeres con la ayuda de Dios José logró salvar a Egipto tras advertir que se cernía una desgracia a siete años de abundancia seguirían otros siete años de terrible hambruna el faraón se quedó tan impresionado que le dio plenos poderes para luchar contra el hambre y lo convirtió en la segunda persona con más autoridad de todo el país logró ese reconocimiento gracias a que acertó al explicar un sueño del faraón en el que aparecían unas reses saliendo de las aguas del Nilo en el sueño emergían siete vacas gordas y tras ellas otras siete vacas magras que devoraban a las primeras es una historia peregrina pero la pista aquí radica en que esas vacas surgían del Nilo por tanto era el propio Nilo el instigador tanto de la abundancia como de la hambruna si la lectura de David es correcta la regulación del Nilo pudo haber sido determinante para la penuria que estaba al caer existe un canal o una vía navegable que conecta el Nilo con la cuenca del Fayum y abarca una gran extensión lagunosa que recibe el nombre de Baher Yusef es decir el canal de José ¿y por qué crees que se llama así ese canal? porque para mí que lo hizo él creo que fue bajo su supervisión como vizir de Egipto cuando se abrió el canal lo hizo para poder desviar la mitad del cauce del Nilo hacia la cuenca del Fayum permitiendo así que el nivel del agua volviera a ser óptimo para el cultivo de las tierras ¿se puede ver aún hoy? sí, sigue estando en uso y es una obra hidráulica que se remonta a los primeros asentamientos en Navarries José hizo acopio de todo el cereal generado durante los siete años de abundancia en Egipto recogió tantos granos como arena tiene el mar entonces el hambre golpeó a toda la región y solo Egipto tenía pan por eso todo el mundo acudió a José a reclamarle su sustento para poder sobrevivir cuando se desacabó el dinero vendieron a sus bestias de carga de ahí pasaron a vender sus tierras y en última instancia a venderse a sí mismos así pues al cabo de esos siete años el faraón devino dueño y señor de todo Egipto Mahony quería averiguar si llegó un momento en que el pueblo de Egipto de forma dramática se vio obligado a ceder toda su riqueza y sus bienes al faraón para ello viajó a Pensilvania para encontrarse con un arqueólogo que ha pasado muchos años estudiando el éxodo y la conquista el profesor Brian Wood si estudiamos con atención la historia de Egipto nos encontramos con un hecho relevante que tuvo lugar en aquel entonces Egipto estaba dividido en varias áreas llamadas nomos que eran como una especie de distritos por todo el país los líderes de esos nomos acumulaban una enorme riqueza y un inmenso poder de repente todo cambió y su patrimonio se concentró en manos del faraón ¿qué diablos pasó ahí? los libros de historia no ofrecen ninguna explicación al respecto nadie sabe lo que ocurrió ni cómo y estoy hablando de un tremendo cambio en el orden socioeconómico ¿qué crees que pasó? bueno la Biblia nos da la respuesta cuando dice que José gestionó la hambruna y acabó colmando de riquezas al faraón es algo que encaja como anillo al dedo con los hechos históricos David es de la opinión de que aquel episodio tuvo lugar durante el reinado de dos importantes faraones del imperio medio el momento clave transcurrió durante la regencia compartida entre Sesostris III y su hijo Amenemhat III sospecho que fue entonces cuando se desató la hambruna y que Amenemhat fue el faraón de José Amenemhat aparece representado con gesto de preocupación tiene las orejas adelantadas para poder escuchar las tribulaciones de la gente no tiene nada que ver con la iconografía habitual de las estatuas de faraones anteriores o posteriores a él y yo presumo que eso es una señal de que en aquel tiempo Egipto estaba pasando por un transeserio y no solo eso el faraón se construyó su pirámide justo al lado de Bájar Yusef el canal de José a Tim Mahoney le empezaba a parecer abrumador a la cantidad de coincidencias entre las pesquisas arqueológicas y los primeros pasos de la secuencia bíblica la casa de estilo sirio que apareció en el delta junto a un palacio propio de la realeza cuyo ocupante era un alto funcionario semita oriundo de Canaán y cubierto con un abrigo multicolor el canal de José cuya construcción es coetánea a la eclosión de Avaris el ocaso de la pujanza y la prosperidad de los gobernadores regionales a la vez que el poder del faraón alcanzaba las cotas más altas lo cual no fue un obstáculo para que la estatua del faraón de una manera bastante inusual reflejase en su rostro una mueca de intranquilidad reveladora de que el reino corría peligro ¿por qué nunca hemos oído hablar de estos hallazgos? porque en el esquema de fechas manejado por los investigadores estos episodios se remontan a una época que se considera muy anterior a los israelitas lo que yo digo es ¿por qué no llamar a las cosas por su nombre? en la tumba piramidal de Avaris las excavaciones sacaron a la luz otra prueba de gran relevancia otro aspecto que me lleva a afirmar que ese hombre del abrigo policromado es José se halla en la propia historia del éxodo cuando José yacía en su lecho de muerte les pidió a sus hermanos que cuando emprendieran la marcha se llevasen consigo su cadáver hasta la tierra prometida una de las coincidencias más llamativas con respecto al relato bíblico es que la tumba piramidal estaba vacía cuando la encontraron los arqueólogos en su interior no había nada aparte de algunos fragmentos de la estatua destrozada no había huesos ni avalorios ni féretro estaba vacía ¿la habían profanado? no, no la habían profanado ¿qué ladrón de tumba se va a llevar los huesos? una osamenta de por sí no tiene valor alguno nadie se lleva los huesos solo alguien que le brinda un tratamiento reverencial al cuerpo coge y se lleva los huesos se exhumó el cadáver y con él los bienes funerarios yo creo que es la tumba de José la tumba piramidal de José a quien el faraón honró con una colosal estatua y cuando Moisés decidió conducir a su pueblo fuera de Egipto se aseguró de que se cumplieran los designios de José y por eso desenterró el cadáver y lo llevó a Siquem para darle sepultura en la tierra prometida esto que vemos en una fotografía del siglo XIX es el lugar donde muchos creen que descansan los huesos de José se trata de la antigua ciudad de Siquem en Canaán en la actualidad a esa ciudad se la conoce como Nablus en el norte de Cisjordania la tumba se ha convertido en el centro de una gran tensión política y religiosa el éxodo es un fenómeno polémico se mire como se mire incluso lo que defiende David Roll acerca de la existencia de pruebas concretas sobre José y la llegada de los primeros israelitas a Egipto no está exento de controversia en términos arqueológicos ya que adelanta cronológicamente lo que se viene aceptando de forma convencional pero a estas alturas poco me importaba estaba decidido a seguir el curso de mi investigación y a dar con un patrón de evidencia costase lo que costase fue entonces cuando David Roll empezó a hablar de la notable expansión que experimentó a Varys lo que venía a encajar en el siguiente paso de la secuencia es lo que la Biblia describe como una multiplicación en extremo la multiplicación y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron en extremo y se llenó de ellos la tierra había en primer lugar una tierra virgen y despoblada hasta que de pronto un pequeño grupo de semitas se instaló allí y levantó una docena de casas para albergar a unas 70 o 100 personas en el plazo de tres o cuatro generaciones se convirtió en una gran ciudad una de las urbes más populosas del mundo antiguo era una ciudad de extranjeros enclavada en el delta del Nilo algo que el propio estado egipcio consentía por entonces no había aún esclavitud estamos hablando de unos pueblos semitas que llegaron con sus rebaños para establecerse allí y acabaron prosperando de tal modo que cada vez se volvían más ricos sabemos que hubo una amplia población de habla semítica parece ser que proveniente de Siria de Canaán en algún momento de la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo se han encontrado restos de su paso en varios lugares hay tumbas que pertenecieron a gentes de fuera a los semitas lo sabemos por los restos de cerámica y el tipo de armas que no son como las dagas egipcias se han encontrado burros enterrados y eso tampoco era una costumbre de los egipcios no podemos asegurar que fueran hebreos pero lo más probable es que tampoco fuésemos capaces de distinguir a un hebreo de un cananeo en aquel Egipto Tim Mahoney se desplazó a Bristol Inglaterra para conocer de primera mano las informaciones sobre la expansión en el delta que ha ido recopilando un experto en la materia John Bimson es profesor de antiguo testamento en el Trinity College de Bristol es especialista en historia bíblica y en la arqueología ligada a ella Bimson cree que existe un vínculo claro entre la proliferación de los pueblos semitas en el delta del Nilo y el relato bíblico ¿cuántos enclaves habría habido? hay muchos asentamientos 20 o más que encajarían en la tierra de Gosén donde la Biblia dice que se establecieron los israelitas y muchos de ellos aún no han sido excavados ¿son similares a los del sitio de Avaris? no podemos saber si eran tan grandes hasta que se empiece a investigar allí el mismo sitio de Avaris nadie sabía lo imponente que era hasta que comenzaron las excavaciones así que podría haber un montón de información bajo tierra esperando a que alguien la descubra para ayudarnos a entender aquella época en la que se produjeron los asentamientos asiáticos hasta ahora la arqueología solo ha constatado la presencia de una gran población semítica en el antiguo Egipto coincidiendo con ese periodo inaugural que tiene su correlato histórico en el imperio medio nada que ver con el imperio nuevo y la época de Ramsés de lo cual no hay evidencia alguna la pregunta es ¿hay alguna señal en el imperio medio que nos lleve a pensar en el siguiente paso de la secuencia bíblica? ¿la esclavitud? la esclavitud Cecil B. De Mille llevó a cabo un retrato de aquella esclavitud en dos de sus más famosas películas ambas tituladas Los diez mandamientos a pesar del gusto de Hollywood por la imagen de los israelitas moviendo grandes bloques de piedra en la Biblia no hay ninguna mención a ello en Egipto surgió un nuevo rey que no había conocido a José como los israelitas se estaban volviendo muy numerosos y tornándose una amenaza decidió esclavizarlos y así afligió sus vidas al ponerlos a construir Pitón y Ramesés que eran ciudades de almacenaje y los obligó a hacer ladrillos de barro y paja era muy sugerente el hecho de que nos pudiéramos encontrar con ese tipo de construcción en diferentes partes de Egipto ¿acaso habría sido moldeado alguno de esos ladrillos por las manos de un esclavo judío? sin embargo Mansur no tardó en hacerme ver que esos ladrillos de barro son característicos de toda la historia de Egipto con lo que difícilmente los podemos poner en relación con los israelitas ¿hay con todo alguna prueba de que existió la esclavitud? ¿algo que vincula el relato bíblico con Avaris la antigua ciudad que yace debajo de Ramesés? David ¿qué es lo que ha puesto de manifiesto la arqueología en ese lugar? Sabemos que hubo una época de prosperidad a la que siguió otra de decadencia y mortandad empezamos a hallar tumbas cuyos ocupantes mostraban en los huesos líneas de detención del crecimiento lo que indica escasez de alimentos y nutrientes eran personas que habían caído en la pobreza y la media de edad de los que morían estaba entre los 32 y los 34 años ¿cómo explicamos eso? ¿qué es lo que llevaba entonces a una persona a morir a una edad tan temprana? La respuesta obvia es la esclavitud Los relatos sobre la esclavitud son verdaderamente horribles te parten el corazón se emplearon en someter a todo un pueblo convirtiéndolo en una masa inhumana de individuos trabajando de sol a sol su propósito era ganar su libertad la biblia entonces nos dice que cuanto más oprimían a los hebreos más se multiplicaban y más se extendían a lo largo y ancho de Egipto el faraón ordenó a los egipcios que arrojaran al río a todos los recién nacidos fue entonces cuando vino al mundo Moisés temiendo por su vida su madre lo escondió en una canasta y en ella anduvo flotando entre los juncos del Nilo pero el señor cuidó del bebé Moisés la hija del faraón acudió a darse un baño en el río y al ver al bebé lo adoptó y le puso el nombre de Moisés que significa el salvado de las aguas ¿hay algún vestigio arqueológico en Egipto que apunte a ese pasaje de la Biblia sobre el infanticidio de los hebreos? hemos empezado a observar que el número de tumbas descubiertas con restos de niños ha ido en aumento en una necrópolis típica de la edad del bronce medio es habitual que haya un 25% de niños enterrados pero en este caso el porcentaje es sensiblemente mayor David me puso en la pista de los informes del yacimiento de Avaris en los que el equipo de VITAC se refería a lo que denominaban una tasa de mortalidad extremadamente alta en los recién nacidos una vez catalogadas todas las tumbas de los menores de 10 años se descubrió que casi la mitad de ellos había muerto en los primeros tres meses de vida vale puede que no fuera más que una epidemia que castigó con particular virulencia a los neonatos pero cuando se examinaron las tumbas de los que habían alcanzado la edad adulta se vio que había un 60% de mujeres frente a un 40% de hombres al parecer la disminución se había inclinado más del lado masculino de la población ese aumento considerable de los enterramientos de niños en Avaris podría ser la prueba de la masacre perpetrada contra los bebés varones de los israelitas la hipótesis me resultaba fascinante pero solo de pensar en lo que había inspirado aquello me llenaba de tristeza estamos hablando del asesinato de miles de niños inocentes a lo largo de los siglos el éxodo ha sido un motivo de esperanza para todos aquellos que en cualquier parte del mundo han trabajado en pos de la libertad para todos ellos la emancipación de los esclavos de la nación más poderosa sobre la tierra ha sido una fuente de inspiración ¿es posible que esos sueños y anhelos de tantas personas hayan estado basados simplemente en un mito? ¿quién se iba a inventar la historia de que sus antepasados eran esclavos? quiero decir que, en fin uno escucha a la gente decir que sus ancestros fueron príncipes o grandes mercaderes o yo que sé cualquier cosa admirable noble y soberbia no que proviene de esclavos ¿a quién se le ocurre? me refiero a que seguro que cualquiera es capaz de inventarse una historia mucho mejor y si nada de eso sucedió ¿cómo se explica entonces que exista un papiro egipcio con una lista de nombres de esclavos que parece arrancada directamente de las páginas de la Biblia? hay un documento sorprendente que llamamos el papiro de Brooklyn se trata en realidad de un listado con los nombres de los siervos de una heredad hay casi un centenar de personas que aparecen censadas como esclavos si nos fijamos en esos nombres vemos que el 70% son de origen semítico y entre ellos uno puede literalmente entre sacar nombres propios de israelitas menaje misakar y aser los dos últimos como dos de las tribus de israel shifra shifra como una de las parteras hebreas que sale en el éxodo todos ellos son nombres que figuran en ese documento eran judíos esclavos israelitas y constan en un papiro de la decimotercera dinastía no de la decimonovena dinastía no de la época de Ramsés II sino de la decimotercera dinastía del imperio medio ¿qué explicación le das a eso? ¿qué crees que nos está diciendo? es una prueba irrefutable de cuál fue la época en la que los israelitas vivieron en Egipto como esclavos es un documento que aclara la historia la arqueología está sujeta a la interpretación pero cuando hay un documento todo cambia en la lista de los esclavos predominan las mujeres lo que viene a ser una confirmación de lo ya visto con respecto a los enterramientos en Avaris el hecho de que siguieran multiplicándose a pesar de la opresión a pesar de la esclavidad y a pesar del asesinato de los niños solo demuestra que detrás había un plan divino y que todo aquel episodio fue verdaderamente milagroso lo que me tiene intrigado es por qué tantos egiptólogos hacen caso omiso del papiro de Brooklyn todos reconocen que es una lista de esclavos de origen semítico y que los nombres que aparecen ahí son nombres israelitas pero no pueden ser los israelitas porque no encajan en ese periodo histórico los israelitas llegaron mucho más tarde conclusión esas personas que figuran en el papiro de Brooklyn no pueden ser los israelitas ¿y por eso lo ningunean? por eso lo dejan a un lado y dicen que es pura coincidencia así pues parece que hay pruebas sólidas que vendrían a demostrar que dentro de la secuencia bíblica fueron ciertos los episodios de la multiplicación y la esclavitud existen indicios de una rápida expansión de la población semita en Avaris y en ningún otro momento de la historia de Egipto encontraremos huellas de una hegemonía semítica semejante en el delta del Nilo aquellos semitas vivieron una primera época de libertad fortuna y prosperidad pero acabaron sucumbiendo a la carestía y la malnutrición se produjo un fuerte incremento en el número de enterramientos infantiles y de finales de ese periodo nos ha llegado una lista en la que se registran los nombres de los esclavos muchos de ellos de origen hebreo y todo ello se adelantó 400 años al que se viene considerando como el faraón del éxodo Ramsés II pero ¿y si todos esos hallazgos de la época del imperio medio no tuvieran nada de casual y en efecto el éxodo hubiera ocurrido mucho antes que el reinado de Ramsés para saber cuánto de cierto hay en ello tenía que estudiar con detenimiento los detalles del siguiente paso en la secuencia bíblica el juicio sobre Egipto y la liberación de los israelitas de la esclavitud el juicio la biblia recoge que Moisés huyó a la tierra de Madian tras vivir 40 años como un pastor Moisés al fin encontró a Dios Moisés 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 vio a lo lejos una zarza que ardía sin consumirse sintió curiosidad y se acercó para ver lo que era y entonces Dios le dijo no te acerques más descálzate que el lugar que pisas es un lugar sagrado dijo luego Jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y también he oído su clamor como un pastor que rescata a sus ovejas el Señor ordenó a Moisés que regresase a Egipto y le dijera al faraón deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto así habló Moisés al faraón pero este no escuchaba y se negaba a dejar marchar a la gente entonces Dios envió la primera de una serie de plagas terribles contra la tierra de Egipto en el capítulo quinto del éxodo Dios proclama deja ir a mi pueblo y el faraón responde quien es el Señor quien es Jehová quien es Yahvé para que yo oiga su voz se trataba de una auténtica disputa quien era ese Dios que exigía obediencia y ejercía un control sobre todas las cosas para los egipcios el faraón era un Dios viviente el único responsable de mantener el orden cósmico a él se debía que el Nilo fluyese por su cauce que el sol saliera cada mañana que los campos fueran fértiles y así sucesivamente de pronto llega el Dios de Israel el Dios de la creación de la Biblia y le dice espera un momento eso no es cosa tuya el único responsable de todo eso soy yo por eso comienza atacando al Nilo y termina con la novena plaga despachándose con el sol dos elementos que se suponía que estaban bajo el control del faraón Dios protegió a los hijos de Israel de aquellas plagas a la vez que éstas iban devastando todas las tierras los mismos siervos del faraón le suplicaron que tomara conciencia de que era el dedo de Dios el que estaba llevando a Egipto a la ruina pero el faraón no daba su brazo a torcer sabía que la nación dependía de la mano de obra de esos esclavos extranjeros en Israel Tim Mahoney tuvo también el privilegio de entrevistarse con el primer ministro aunque debe su fama a su destacada contribución a la política Benjamín Netanyahu lo mismo que su padre también es escritor e historiador hábleme del efecto que ha producido el éxodo en las distintas civilizaciones de los últimos 3000 años Moisés fue el mayor revolucionario de todos los tiempos recuerde que en la antigüedad hubo grandes imperios construidos sobre un principio básico que era la esclavitud Moisés desafió ese principio dos veces lo desafió tomando a su gente que vivía esclavizada en Egipto para liberarla y conducirla a la tierra prometida pero también lo desafió brindándole a la humanidad un código moral según el cual ya no era el rey o el emperador el que dictaba la ley sino una fuerza superior como se puede ver eran unas ideas absolutamente revolucionarias la biblia dice entonces que dios envió la décima y última plaga para doblegar al faraón la muerte de todos los primogénitos de los hombres y las bestias el señor le dijo a los israelitas que en cada casa se sacrificase un cordero y se marcase con su sangre de las jambas de las puertas y en aquella horrible noche el ángel de la muerte pasó de largo por todas las casas marcadas con sangre pero en los hogares que no tenían señal alguna todos los primogénitos murieron y hubo llanto y rechinar de dientes en cada morada egipcia porque todas las familias habían perdido a uno de sus miembros la décima plaga la muerte de los primogénitos afectó a todos incluso el primogénito del faraón murió aquella noche la ira del señor cayó sobre todo el pueblo egipcio la décima plaga hizo que el faraón dejase de desafiar al señor y permitiera marchar a moisés y sus gentes pero luego el faraón cambió de idea y salió con su ejército a perseguir a los israelitas y en el mar Dios separó las aguas para que los israelitas pudieran escapar a la vez que destruía las huestes egipcias al completo patrones de evidencia el éxodo el señor les dijo a los israelitas que en cada casa se sacrificase un cordero y se marcase con su sangre las jambas de las puertas y en aquella horrible noche el ángel de la muerte pasó de largo por todas las casas marcadas con sangre pero en los hogares que no tenían señal alguna todos los primogénitos murieron y hubo llanto y rechinar de dientes en cada morada egipcia porque todas las familias habían perdido a uno de sus miembros la décima plaga la muerte de los primogénitos afectó a todos incluso el primogénito del faraón murió aquella noche la ira del señor cayó sobre todo el pueblo egipcio la décima plaga hizo que el faraón dejase de desafiar al señor y permitiera marchar a Moisés y sus gentes pero luego el faraón cambió de idea y salió con su ejército a perseguir a los israelitas y en el mar Dios separó las aguas para que los israelitas pudieran escapar a la vez que destruía las huestes egipcias al completo y salió con su ejército y salió con su ejército Cada año, familias judías de todo el mundo se reúnen para celebrar la liberación del pueblo de Israel de Egipto en la fiesta de la Pascua. Hay constancia de que la Pascua judía se lleva celebrando desde hace miles de años. Son muchas las voces que apuntan a lo difícil que sería explicar el origen de la Pascua si no estuviera sustentada en un hecho real. En Jerusalén, Tim Mahoney conversó con el rabino David Hartman, que es el fundador del Instituto Shalom Hartman. Todos los años celebramos el éxodo como si aún estuviéramos allí. Fuimos los esclavos del faraón en Egipto. Por eso celebramos el seder de la Pascua como si no hubiera pasado el tiempo. De acuerdo con el éxodo, la Pascua implica una renovación permanente, unos dones renovados, un nuevo espíritu. Cuando evocamos el éxodo, recordamos también que en aquel momento de tribulación, Dios nuestro Señor, a través de Moisés, hizo posible nuestra emancipación. Pero, ¿qué pasa con aquellos que piensan que el éxodo nunca existió? El reputado arqueólogo israelí, Israel Finkelstein, es un especialista en la historia antigua del pueblo hebreo. En su influyente libro, La Biblia Desenterrada, arguye que el éxodo no ocurrió tal y como lo describen las Sagradas Escrituras. Defiende que el relato es el fruto de un vago recuerdo de aquellos acontecimientos, y que fue escrito siglos después con una clara motivación política. ¿Tú crees en la celebración de la Pascua? Por supuesto que creo en la celebración de la Pascua, ¿cómo no? Creo que conviene distinguir entre la vida privada, la vida profesional, y la vida como miembro de una familia judía. Para mí, son dos cosas muy diferentes las tradiciones y el trabajo de investigación. Cuando me junto con la familia para comer en Pascua y leer la Hagadá, siento que eso que estamos haciendo también es historia. Una historia perfecta, porque la historia no es sólo eso que nos habla, por poner un ejemplo del tiempo de Moisés, ¿entiendes? La historia también son todas aquellas generaciones de antepasados míos que también se sentaban a la mesa por Pascua y recitaban la Hagadá. Eso también es historia, y gracias a ella comprendo que formo parte de algo mucho más grande que va a seguir pasando de generación en generación, lo cual es sumamente importante para mí. Así que la respuesta es sí, siempre y cuando no confundamos unas cosas con otras. ¿Qué les dirías a los que piensan que el relato bíblico no sucedió tal y como lo reflejan las Escrituras? Les diría que no es una cuestión relevante. Creo que es más importante comprender lo que significa el Éxodo, la moraleja que nos ofrece el Éxodo. El rabino Wolpe ha confesado que los libros de Finkelstein han ejercido una gran influencia en su forma de pensar. El Éxodo y la revelación, independientemente de cómo los entienda cada uno, son los dos pilares sobre los que se asienta la tradición judía, pero eso no significa que uno tenga que ver en la Torá un conjunto de crónicas históricas. No creo que la Torá sea un libro de hechos, sino de preceptos morales. Por el contrario, John Bimson aporta una visión muy diferente. La historia y la teología están estrechamente entrelazadas en la Biblia. Si renunciamos a la base histórica, dejaremos de acceder a un buen número de verdades teológicas. Por ejemplo, gran parte de lo que dice el Antiguo Testamento sobre el carácter de Dios y su providencia con los israelitas tiene que ver con la historia de ese pueblo que huye de Egipto y acaba alcanzando la tierra prometida. Así que en la Biblia, la historia y la teología están mucho más unidas de lo que parece. Tras más de diez años de investigación, todo se reduce a una sola pregunta. ¿Lo que cuenta la Biblia es una historia verídica o es más bien una sarta de leyendas protagonizadas por un pueblo devoto? Si el juicio de Dios ocurrió tal y como lo describe la Biblia, eso significaría que Egipto cayó en la masa absoluta de las desgracias. Se quedó sin campos de labranza, sin hijos primogénitos, sin la mano de obra de los esclavos y sin ejército. No en vano, Moisés dejó dicho que Egipto aún seguía padeciendo los estragos de la derrota 40 años después del Éxodo. Los críticos enseguida señalan que no hay prueba alguna del juicio de Dios y la consiguiente devastación de Egipto. Pero hay otros que creen que hay un documento egipcio que vendría a ser un fiel testimonio de las plagas y el caos descritos en el Éxodo. Mahony viajó hasta Holanda para conversar con el conservador del Museo de Antigüedades de Leiden, donde se puede admirar un papiro de gran importancia. Sin embargo, el egiptólogo Martin Raffen cree que no es posible encontrar un trasunto del Éxodo ni en este documento ni en ningún otro. El relato del Éxodo figura en el Antiguo Testamento y forma parte de la historia del pueblo judío como nación, o al menos eso dicen ellos. No hay prueba alguna que demuestre que estemos hablando de un hecho real. Podemos creer en ello solo en la medida en que creemos en la Biblia. Ninguna fuente egipcia lo recoge. Ningún otro documento. No hay ni un solo testimonio arqueológico que avale que tuvo lugar un Éxodo masivo. La opinión de Raffen es una vez más compartida por la mayor parte de egiptólogos en la actualidad. Otros investigadores, sin embargo, sostienen que el texto del papiro presenta un notable parecido con las plagas bíblicas, solo que vistas desde una perspectiva egipcia. Obra de un escriba llamado Yipur, el papiro conocido como Las admoniciones de un sabio egipcio, es una suerte de descripción poética del desgobierno y las calamidades que padeció la nación. No sabemos quién fue Yipur, pero es obvio que era alguien con un estatus suficiente como para dirigirse directamente a su majestad, al rey. Solo conservamos un ejemplar de su texto, que es el que guardamos aquí en el Museo de Leiden. Pasa por ser una suerte de crónica muy gráfica, de lo que se vivió en Egipto, cuando el poder central se vino a abajo. Hay muchos que creen que esa decadencia de Egipto vendría a ser un correlato de las plagas que aparecen en el Éxodo. Cuanto más cotejaba la Biblia con el escrito de Yipur, más semejanzas me iba encontrando entre un relato y otro. Para persuadir al faraón, Dios ordenó, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Mirad, Egipto se puso a verter agua. Quien vertió agua en la tierra ha atrapado al poderoso en la miseria. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre, y los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. El río está ensangrentado, y cuando se bebe en él, uno se aparta de la gente y se anhela el agua. Murió todo el ganado de Egipto. Llovió granizo, y fuego mezclado con el granizo. Tanto el lino como la cebada quedaron destrozados. Ciertamente, la cebada ha perecido en todos los campos. Todos dicen, no hay nada. Los nobles tienen hambre y sufren, y los que poseyeron sombra están sometidos a los azotes de la tormenta. Yo no veo relación alguna entre el papiro de Ipu-Ur y las plagas de Egipto. Solo de forma indirecta. Podríamos ver en él el testimonio histórico de un testigo presencial. Quiere ser una crónica, pero lo cierto es que no lo es. Y aconteció que a la medianoche, Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel. Ved, las plagas se propagan a través del país. La sangre está por todos lados. La muerte no escasea. Quien pone a su hermano en la tierra, se encuentra en cualquier lugar. ¡Ay de mí! A causa de la miseria en esta época. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Es un gemido lo que hay a través de la tierra, mezclado con lamentaciones. No hay que olvidar que es imposible que esa persona hubiera visto con sus ojos todo lo que cuenta. No son más que imaginaciones suyas, o tal vez, un relato con una intención propagandística. ¿Por lo inverosímil que es? Sí, es del todo inverosímil. El autor no pudo ver aquello, solo imaginarlo. No debemos confundirlo con el relato bíblico de las diez plagas de Egipto, porque se trata de historias muy diferentes. Que fuera verdad o no lo que cuenta el papiro es irrelevante, pues estamos hablando de un hermoso texto literario, en el que, sí, por enésima vez, Dios aparece enojado a la vez que descarga su ira contra los egipcios, pero no es más que un tópico literario. La reputada egiptóloga ya fallecida, Miriam Littheim, no creía que las admoniciones de Ipúur fueran la crónica terrible de unos hechos que hubiesen ocurrido en la realidad. De acuerdo con otros investigadores, se manifestó en los siguientes términos. La descripción del caos que ofrecen las admoniciones es en sí misma contradictoria y, por tanto, históricamente imposible. Primero se dice que la tierra sufre de una carestía absoluta. Y luego, se habla de que los pobres se convierten en ricos que visten telas finas y gozan en general de todo lo que un día perteneció a sus amos. Pero si acudimos al relato bíblico, observamos cómo esa aparente contradicción no es tal. Moisés les dijo a los israelitas que tenían que exigirles a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. La gente se despoja de los vestidos. El servidor más humilde toma de acuerdo a lo que encuentra. El oro, el lapislázuli, la plata y la turquesa lucen excelentemente en los cuellos de las sirvientas. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Eso mismo que Miriam Lichtheim veía contradictorio y, por tanto, históricamente imposible, es precisamente lo que más coincide con el relato bíblico. Martin, sin embargo, no lo veía nada claro y me explicó por qué. Está claro que no se pueden referir al mismo acontecimiento. Hay un cierto consenso a la hora de aceptar que el éxodo se habría producido durante el reinado de Ramsés en Egipto, en torno al 1200 a.C. Y si uno estudia el papiro y observa la gramática, las figuras literarias, etc., no cabe duda de que fue escrito en el Imperio Medio, es decir, 600, 700 u 800 años antes. La cuestión es que todos los indicios que me había ido encontrando apuntaban al Imperio Medio, no al tiempo de Ramsés. ¿Era otra coincidencia el hecho de que el papiro hubiera sido escrito en el único periodo en el que hubo una fuerte presencia semítica en el delta del Nilo? Mi equipo y yo empezamos a darnos cuenta de que todo aquel que busque las pruebas del éxodo en un periodo histórico equivocado está claro que no las va a encontrar. Hasta ahora ha sido incuestionable que Ramsés era la figura que estaba detrás del éxodo. Y desde hace más de medio siglo, libros, documentales de televisión y profesores de distintas universidades se han dedicado a persuadir a todo el mundo de que el relato bíblico es falso, por la sencilla razón de que no hay pruebas que demuestren su coexistencia con el reinado de Ramsés II. Pero si el éxodo sucedió mucho antes, eso significaría que todos los cálculos hasta ahora han sido errados, errados en cuanto al faraón y quizá también errados en cuanto a la inexistencia del éxodo. David Ruhl acompañó a Mahony a conocer la réplica de un monumento erigido pocos años después del fallecimiento de Ramsés por su hijo Merneptah. Es importante porque demuestra que Ramsés no pudo haber sido el faraón del éxodo, ya que por entonces, Israel era ya una nación enclavada en la tierra de Canaán. Esta es la famosa estela de Merneptah, también llamada estela de Israel. Perteneció al rey Merneptah, que podemos ver en la parte de arriba frente al dios Amón. La estela enumera de forma poética todas las naciones conquistadas o sometidas por los egipcios. Y justo aquí abajo vemos tres líneas que nos aportan una información relevante en el contexto bíblico. Vamos a leerlas juntos, ¿te parece? Vemos que hay dos juncos que correspondían al sonido I, ¿vale? Luego hay un cerrojo que era la S, una boca que era la R, una E, una A y una L. Israel. ¿Israel? Sí, Israel. Es el único caso de un monumento egipcio en el que nos vayamos a encontrar con ese nombre. Tras Israel, vemos que hay dos figuras sedentes, una mujer y un hombre, y más abajo tres incisiones, la forma de marcar el plural, lo que viene a decir que se trataba de la nación o el pueblo de Israel. Y ahora viene lo más interesante, dice Fekti Bin Peret F. Esto es, Israel está derribado y yermo, no tiene semilla. ¿Significa que había dejado de existir? No, es una forma poética de decir que habían sido vencidos, derrotados. O pacificados. Eso es, efectivamente todo está escrito en ese estilo poético. ¿Qué importancia tiene esto entonces para la historia del éxodo? Para mí tiene una importancia capital porque demuestra que ni Ramsés II ni Mermeptá pueden ser los faraones del éxodo de Moisés y Josué. No nos está hablando de una serie de tribus judías vagando perdidas por el desierto del Sinaí en la era errante de Moisés y Josué, sino de algo que parece tener una entidad política. La Estela desmiente la idea de que Ramsés pudiera haber sido el faraón del éxodo porque fue escrita poco después de su muerte. Y además reconoce que Israel ya existía en Canaán como una de las potencias más relevantes de la época. Algo que se tiene por imposible porque la Biblia dice que los israelitas no emprendieron la conquista de Canaán hasta pasados 40 años del comienzo del éxodo. Así que Ramsés no pudo haber sido el faraón que dejó ir a los israelitas. Tim Mahoney se puso entonces en la pista de otra inscripción. Charles Eilin lo llevó a ver a un colega suyo, el historiador Clyde Billington, que ha estudiado en profundidad este reciente hallazgo. Aparte de la estela de Merneptah, hay otra referencia a Israel. Se conoce como el pedestal de Berlín porque se conserva en los museos estatales de Berlín y es objeto de estudio y discusión por parte de los investigadores. En la base de esta estatua egipcia, Mahoney pudo observar tres nombres redondeados, uno por cada enemigo derrotado por el faraón en la región de Canaán. ¿Todos cayeron ante Egipto? Los faraones exageraban continuamente por decirlo de una manera sutil. ¿Es una bravuconada entonces? Es una bravuconada. El faraón dice yo conquisté esos pueblos y puse bajo mi yugo a sus gentes. Es un testimonio que nos habla de un enemigo derrotado, de un pueblo que era enemigo de los egipcios. Y aunque ha tenido que ser restaurado en parte, el nombre que se lee aquí abajo no es otro que Israel. La pieza data del año 1360 antes de Cristo. lo que impediría que el éxodo hubiera transcurrido en fecha posterior. Estamos hablando de 100 años antes. Podemos decir que es una prueba de cargo. El hecho de que el nombre de Israel esté en uno de los círculos vendría a ser la demostración de que los hebreos habrían salido ya de Egipto para asentarse en Canaán y convertirse en uno de los enemigos de los faraones. Y eso habría ocurrido un siglo antes de Ramsés, con lo que como es obvio Ramsés no podría haber sido el faraón del éxodo. Para descartar esto, Tim Mahoney tenía que averiguar si durante su reinado podría advertirse algún grave signo de decadencia o una pérdida repentina del poder que pudiera encajar con el relato del juicio de Dios sobre Egipto. Yo no he encontrado ninguna señal que apunte a que durante el reinado de Ramsés II hubiese habido una merma considerable en la fuerza de su ejército o en la bonanza económica del país. Ni tampoco he visto nada parecido en el reinado de su sucesor, Mernetá. ¿Quieres decir que fue una época relativamente tranquila? No fue un periodo especialmente convulso como uno esperaría si los hechos hubieran ocurrido entonces. Pero hay más. Me llamó la atención que haya un pasaje de la Biblia sobre el que no se ha reparado lo suficiente. En él hallamos una fecha para el éxodo según la cual éste habría ocurrido varios cientos de años antes que el gobierno del faraón Ramsés. Dice claramente que pasaron 480 años desde el éxodo hasta la construcción del templo de Salomón. La mayoría de los investigadores está de acuerdo en que el reinado de Salomón dio comienzo en el 970 a.C. Por tanto, si nos remontamos 480 años atrás habría que datar el éxodo en torno al 1450 a.C., es decir, 200 años antes de la época de Ramsés. Sin embargo, la gente sigue pensando que el éxodo sucedió durante el reinado de Ramsés II. Es una datación que está acogida con alfileres, pero es que se diría que casi todos los investigadores terminan actuando un poco por inercia. Hay periodos de la historia que parece que no entran en su radio de acción. ¿Por eso no hay pruebas que acrediten la veracidad del relato bíblico? Diría que sí, y es una tremenda paradoja. Está claro que conviene superar la teoría Ramsésiana del éxodo si queremos dar con una serie de evidencias más contundentes. Y eso es algo que me llena de esperanza, pues significa que tal vez haya que adelantar 200 años el episodio del éxodo. Pero el reto no termina ahí porque esta nueva fecha del 1450 a.C. aún implica que habría habido 200 años de distancia entre el relato bíblico y el Imperio Medio de Egipto. Estaba decidido a encontrarle una respuesta a esto y tenía que seguir investigando los patrones de evidencia que estaban agazapados en ese periodo anterior. ¿Podemos encontrar algún indicio en la época del Imperio Medio que nos remita al siguiente paso de la secuencia bíblica? ¿Algo semejante a un éxodo masivo y repentino tras la muerte del primogénito? Éxodo. David Roll le habló a Mahoney de un sorprendente descubrimiento en Avaris. Es un fenómeno extraordinario. Los arqueólogos que han estado excavando en esa área encontraron un terreno lleno de cárcavas. Dentro de ellas habían sido arrojados un montón de cuerpos. Ninguno había recibido sepultura ni llevaba algún objeto consigo ni nada por el estilo. Simplemente estaban apilados uno encima del otro con las manos y las piernas cruzadas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se explica tal cosa? Vittach cree que fueron víctimas de una plaga o de una desgracia que se abatió de golpe sobre ellos de manera que hubo que enterrarlos a toda prisa para evitar el contagio. En otras palabras un enterramiento de emergencia. Así que de la noche a la mañana ese pueblo semita tuvo que hacer las maletas y salir corriendo dejando despoblado todo el cerro. No sabemos cuánto tiempo permaneció así solo que cayó en desgracia. Bueno ¿no es eso la historia del éxodo? A 200 kilómetros al sur de Avaris se descubrió otro asentamiento abandonado muy parecido al anterior en la ciudad de El Lahún. Los arqueólogos dieron con un sitio amurallado y muy bien protegido que llegó a albergar a una amplia población semítica. También hallaron documentos sobre la esclavitud. Sin explicación aparente daba la sensación de que sus habitantes se hubieran marchado deprisa y corriendo. Según la egiptóloga Rosalie David el abandono de la ciudad fue un acto repentino y no premeditado. Las calles de El Lahún se llenaron de enseres y cada casa quedó intacta antes de que la arena del desierto acabara sepultándolas. Uno de los grandes momentos de la historia de Egipto coincide con la caída de esa civilización. Me refiero a la invasión de los Ixos que entraron destruyendo todo a su paso y poniendo fin a la supremacía egipcia. Ellos fueron los únicos que lograron doblegar a Egipto y eso es exactamente lo que arrojan estos vestigios arqueológicos. En los mil años de historia de Egipto es algo que solo pasó una vez. Podemos relacionar este episodio con una célebre leyenda que nos ha transmitido un sacerdote egipcio llamado Manetón que escribió una historia de Egipto en el siglo III a.C. en la que se narra lo siguiente. Durante el reinado de Dedumes, uno de los últimos soberanos de la XIII dinastía, la cólera de Dios cayó sobre los egipcios y se habla de Dios en singular. Uno esperaría encontrarse la cólera de los dioses cayó sobre los egipcios pero no, dice Dios así en singular. El resultado de esa cólera fue que los bárbaros, las gentes de raza oscura como los llama, llegaron desde el norte para invadir Egipto y conquistar la tierra según nos aclara sin pelear una batalla. ¿Y por qué fue así? Pues porque la cólera de Dios cayó sobre los egipcios. Algo devastador había golpeado a los egipcios y los había vuelto incapaces de defenderse y eso hizo que las hordas merodeadoras se apoderaran del país. Es lo que conocemos como el periodo de los Ixos, el pueblo que terminó esclavizando a los egipcios. Egipto no pudo defenderse porque sobre él había caído la cólera de Dios. Hasta ahora hemos visto que existen los siguientes patrones de evidencia con respecto al juicio de Dios sobre Egipto y el Éxodo. Un papiro del Imperio Medio que describe una serie de acontecimientos que guardan un asombroso parecido con las plagas bíblicas. Zanjas llenas de cuerpos enterrados apresuradamente. Un abandono masivo de varios enclaves semíticos en el seno de Egipto. Y un testimonio egipcio al margen de la Biblia según el cual un Dios todopoderoso cambió el rumbo de la historia del país tras descargar su ira sobre él permitiendo que acabase ocupado por unos pueblos del norte. Y todo ello coincide con la única caída en desgracia de la sociedad egipcia en mil años de historia. En la caída de la civilización egipcia es donde nos vamos a encontrar con Moisés y el Éxodo. ¿Pero qué hay del último paso de la secuencia bíblica? La conquista de Canaán, la tierra que les había sido prometida a Abraham y sus descendientes. ¿Serían válidos los patrones de evidencia también para ese episodio? La conquista. Los hijos de Israel dejaron atrás Egipto y llegaron al monte Sinaí donde recibieron la ley de Dios y sellaron un pacto con él gracias al cual se convertirían en el pueblo elegido. Entonces, tras 40 años de herrancia por el desierto, Moisés transfirió su autoridad a Josué y ascendió a las alturas del monte Nebo donde murió. Los israelitas llevaban siglos esperando que se cumpliera la promesa y ahora iba a ser Josué quien los guiara en su conquista de Canaán. La región de Canaán era muy diferente a Egipto. Estaba dividida en muchas ciudades estado independientes que respondían a nombres tales como Hasor, Jericó, Hebrón y Arad. La historia de estas ciudades se divide en dos grandes periodos. El primero transcurre en la edad del bronce medio que coincide con el imperio medio de Egipto, una época bollante en la que se levantaron altos muros. Tras esta vino una época de destrucción en la que las tierras ardieron y la ruina alcanzó a todas las ciudades. Este segundo periodo es el que se conoce como edad del bronce final, coetáneo del imperio nuevo en Egipto. La arqueóloga Norma Franklin forma parte de ese gran número de investigadores prometida según cuenta la Biblia. Como arqueóloga, siento decepcionar a la gente, pero no hay prueba alguna de que haya habido una migración masiva de un país a otro durante un periodo de 40 años. La Biblia habla de que ese pueblo fue sembrando la destrucción a su paso y no hay constancia histórica de ello. También dice que todo aquello tuvo lugar a lo largo de 100 años, no de un día para otro. Es obvio que Josué, si de hecho existió, no podría haber vivido tanto tiempo, ¿no? Lo primero y más importante es que muchos lugares que se mencionan en la historia de la conquista de Josué, sobre todo aquellos que aparecen como sitios destacados dentro de Canaán, han sido excavados profusamente sin que nunca se haya encontrado ningún vestigio de alguna ciudad de la edad del bronce final. Y estoy hablando de grandes excavaciones en muchos lugares diferentes, no de un solo sitio al azar. Es algo que pone en serios apuros el relato de la conquista si es que realmente tuvo lugar en la edad del bronce final. Pero una vez más, ¿y si hubiera ocurrido antes, en la edad del bronce medio? Era lógico que se empezase a buscar en el sitio de Jericó, la primera ciudad que según se cuenta fue destruida por los israelitas. Y sabemos exactamente dónde estaba situada. Las primeras expediciones arqueológicas en Jericó estuvieron a cargo de un equipo alemán a principios del siglo XX dirigido por Ernst Selin. El testigo lo recogió un equipo británico comandado por John Garstang ya en la década de los 30. Mientras llevaban a cabo sus prospecciones, tanto Selin como Garstang creyeron haber descubierto un estrato de la destrucción que vendría a ser una evidencia del relato bíblico. Sin embargo, aquello dio un giro de 180 grados cuando Kathleen Kenyon empezó a excavar en Jericó en la década de los 50. Ella demostró que no había pruebas de la destrucción de Jericó que encajasen con el relato bíblico, pues la desaparición de la ciudad había tenido lugar mucho antes. Un manto de escepticismo cubrió la disciplina arqueológica. En un abrir y cerrar de ojos los hallazgos llevados a cabo por Kenyon en Jericó le habían asestado un tiro de gracia al relato del éxodo. La cuestión es que ella creía que de encontrarse con algo pertenecería a lo que llamamos la edad del bronce final y eso allí sencillamente es imposible. Si los israelitas hubieran llegado allí en el siglo XIII antes de Cristo prácticamente no se habrían encontrado con nadie y menos aún con muros que derribar. Aquello no se ceñía en absoluto al relato bíblico. Así que sus excavaciones contribuyeron a agravar ese prejuicio negativo con respecto no sólo al sitio de Jericó sino también al de otros muchos. ¿Podemos hablar en términos históricos de la destrucción y quema de Jericó y sus murallas? No lo creo. En el caso de Jericó no hay pruebas fehacientes y no veo por qué debamos perder el tiempo buscándolas. Dentro de la investigación arqueológica esa es una fase que hemos superado ya con creces. Pero David Roll ve las cosas de otra manera. Los que sostienen que Jericó no existía en el momento en que Josué conquistó la tierra prometida lo que significa por tanto que Josué sería un personaje de ficción lo mismo que la conquista y seguramente también el mismo éxodo ¿por qué no se formulan una simple cuestión? ¿Qué fecha aproximada debemos asignarle a la existencia y destrucción de Jericó? Es la única manera de que empecemos a entendernos. La conquista comienza cuando los israelitas cruzan el río Jordán. Josué envió a sus hombres a espiar la fuertemente amurallada ciudad de Jericó y allí se encontraron con una ramera llamada Rahab que les dijo que todos los habitantes de la tierra habían oído lo que Dios había hecho por los israelitas y estaban aterrorizados. Rahab les dio escondrijo a los espías y les ayudó a escapar a las montañas. ¿Cuáles serían los indicios que nos remiten a la conquista de Jericó? En primer lugar sabemos que Jericó era una ciudad fortificada. Cuando los arqueólogos empezaron a excavar allí sobre todo la expedición de Kathleen Canyon en los años 50 descubrieron que esa ciudad estaba rodeada por una gran muralla de tierra. La cata arqueológica permitió descubrir que Jericó estaba protegida por un brillante sistema defensivo. En la base había un muro de contención de piedra de más de 4 metros de altura al que se añadía una tapia de protección hecha de adobe que se elevaba aún más. Al otro lado había un terraplén una empinada cuesta revestida con una capa de cal resbaladiza en donde el enemigo se vería expuesto a la descarga de flechas y piedras catapultadas desde arriba. Coronando la pendiente se alzaba el muro principal de la ciudad también de adobe y con una altura de más de 7 metros y 3 metros de grosor. Es fácil imaginarse el pánico y la desesperación de las gentes de Jericó. Día tras día durante seis largas jornadas los hijos de Israel pusieron cerco a los alrededores de la ciudad llevando con ellos el arca de la alianza y haciendo sonar sus cuernos de carnero entonces al séptimo día dieron siete vueltas en torno a la ciudad y los sacerdotes tocaron las bocinas todo el pueblo estalló a voz en grito y los muros se derrumbaron y eso es lo que permitió que los israelitas tomaran la ciudad y comenzasen así la conquista de la tierra de Israel. Cuando la ciudad tocó a su fin los muros de adobe se desplomaron y cayeron a los pies del paredón de piedra que hacía de contención en su informe de excavación Kenyon lo describe con profusión de detalles luego la Biblia dice que prendieron fuego a la ciudad lo que se corresponde exactamente con los hallazgos que apuntan a que Jericó fue consumida por las llamas a Kenyon no le cabía duda de que intramuros de la ciudad las paredes de las casas también se habían derrumbado lo mismo que defendía que los muros cayeron antes de propagarse el fuego así que estaríamos ante la secuencia de acontecimientos que describe la Biblia en donde se dice que primero cayeron los muros y luego los israelitas incendiaron la ciudad las prospecciones en el yacimiento pusieron de manifiesto que el fuego había destruido la ciudad de la que aún queda un grueso estrato calcinado que delata que en su día tuvo que haber soportado temperaturas extremadamente altas eso fue lo que llevó a Kenyon a atribuir el incendio a un ataque enemigo y no al resultado de un terremoto lo que ella defendía es que la ciudad fue destruida en torno al año 1550 a.C. por los egipcios y no hay ni una sola prueba de que los egipcios pisaran alguna vez el valle del Jordán por aquel entonces así pues Kenyon al retrotraer la fecha de la destrucción de Jericó 150 años antes de cuando se supone que llegaron los israelitas no pudo establecer ninguna conexión entre la aniquilación de la ciudad y el relato bíblico pero de nuevo es una fecha que se ajusta al patrón que llevo siguiendo dentro de la ciudad apareció algo sorprendente tanto Garstang como Kenyon encontraron enterradas en las casas una gran cantidad de vasijas llenas de grano las tinajas estaban bastante llenas lo que daba a entender que la cosecha se había recolectado hacía muy poco y en la Biblia se habla de que aquello tuvo lugar en algún momento de la primavera y allí en el Valle del Jordán es justo en primavera cuando se recoge la cosecha de cereales cuando los israelitas cruzaron el Jordán lo primero que hicieron fue celebrar la Pascua Judía y cuando es la Pascua pues en primavera las vasijas repletas de grano también indicaban que si hubo un asedio tuvo que ser muy breve algo sorprendente tratándose de una ciudad tan fortificada como Jerico y eso vuelve a coincidir con el relato bíblico donde se habla de un asedio de solo siete días si se hubiera prolongado meses la gente habría consumido buena parte de todo ese grano ¿se encontró grano por toda la ciudad? sí en todas las casas que excavaron hallaron tinajas llenas de grano hay otro detalle elocuente al hilo de Jerico que parece encajar perfectamente con el relato bíblico se trata de una promesa que le hicieron a Rahab Rahab vivía en el interior de la ciudad amurallada tras ocultar a los espías le prometieron que ni ella ni su familia tendrían nada que temer cuando empezase el asalto a la ciudad y cumplieron su promesa Rahab marcó su casa con un cordón de grana que colgaba de la ventana pero si su casa estaba dentro de la ciudad ¿cómo es que pudo haber sobrevivido? tuve acceso al informe original de las excavaciones en Jerico que publicó el arqueólogo alemán Ernst Selin en 1913 él fue el primero en llevar a cabo una exhaustiva prospección del sitio como pude comprobar su trabajo es tan impresionante como hoy al parecer olvidada el dosier incluía planos y fotografías entre estas últimas para mi sorpresa di con una que tenía que ver con la historia de Rahab los alemanes encontraron que en el tramo corto que discurría por el norte de la ciudad había habido una serie de casas construidas en el propio desnivel entre el muro bajo y la parte superior de la ciudadela algunas habían sido erigidas pared con pared con el muro bajo descubrieron también que el muro no se había desplomado en ese punto exacto así que los espías pudieron salvar a Rahab y el resto de su familia porque Dios echó abajo el muro por todas partes menos en la casa de Rahab y hay vestigios arqueológicos que respaldan lo que digo hay quien podría decir que no eres imparcial creo que nadie de una forma u otra es imparcial yo reconozco que no lo soy pero no puedo negar las evidencias y tampoco me invento nada tras estudiar el caso y hacer un cotejo con la biblia me dije vaya esto encaja como anillo al dedo es pura ciencia se trata de observar las pruebas y en función de eso llegar a una conclusión los hallazgos arqueológicos comprenden lo siguiente las ruinas de una ciudad firmemente amurallada las señales de que esa ciudad tras su caída se consumió en un fuego provocado una serie de tinajas llenas de cereal chamuscado que prueban que se trató de un breve asedio en primavera y una hilera de casas intramuros de la ciudad milagrosamente conservadas que vendrían a darle la razón al pasaje bíblico según el texto sagrado Josué lanzó una maldición a todo aquel que osase volver a levantar la ciudad de Jericó y la arqueología demuestra que tras la destrucción Jericó fue en efecto abandonada durante siglos por supuesto para la mayor parte de los investigadores nada ocurrió cuando tenía que ocurrir Brian Wood cree que Kenyon erró al datar la cerámica hallada en Jericó y como resultado de ello le asignó a la destrucción una fecha incorrecta tanto él como Charles Eilin ubican la conquista en torno al 1400 antes de Cristo apoyándose en la cronología tradicional para Egipto y Canaán sin embargo David Roll y John Vinson defienden otra teoría diferente lo que ellos proponen es que el error de la datación de Kenyon se explica porque el arco temporal que se viene estableciendo para la edad del bronce medio no es el acertado y de hecho aún está pendiente de una profunda revisión en cualquier caso si en algo coinciden todos estos eruditos es en que Jericó fue destruida de una manera que se ajusta a la historia de Josué y los israelitas pero el episodio de la conquista no termina en Jericó los espías habían hablado de Canaán como de una tierra hermosa de la que emanaban leche y miel pero también estaba llena de grandes ciudades fortificadas cuyos muros tocaban el cielo uno tras otro todos fueron cayendo al paso de Josué entonces Josué Josué puso rumbo al norte y se dirigió a la ciudad de Hasor Jabín rey de Hasor reunió a todos los reyes de la región para luchar contra Israel Josué aplastó a Hasor y mató a espada a su rey y a Hasor pusieron fuego los arqueólogos israelíes han descubierto en Hasor un estrato calcinado de la misma época que la destrucción de Jericó y también encontraron otra cosa hallamos unas tablillas en un palacio de la edad del bronce medio que había pertenecido a un rey llamado Yavin y ese es el nombre del rey al que según el relato Josué le clavó la espada esta es la tablilla cuneiforme en la que está escrito el nombre de Yavin encontrada entre las ruinas del palacio de la antigua Hasor ¿tú crees que hay relación entre el relato bíblico y esas tablillas? hay un nombre que aparece idéntico en ambos sitios pero cuando se ha querido hallar alguna prueba de la conquista en las fechas comúnmente aceptadas no ha aparecido ninguna de hecho la mayoría de estos lugares ni siquiera estaban ocupados durante toda la edad del bronce final no aparecen ni muros altos ni destrucciones masivas solo un conjunto de ruinas calcinadas lo cual no ha hecho más que alimentar el escepticismo actual sobre la veracidad del relato bíblico puede que una vez más se hayan equivocado de época a la hora de buscar señales de la entrada de los israelitas en Canaán porque si nos alejamos más atrás en el tiempo hasta la edad del bronce medio vemos que todas las ciudades de sí estaban ocupadas y custodiadas por altos muros y lo más inaudito es que todas se acabaron destruidas en el mismo corto periodo de tiempo tal y como aparece descrito en la Biblia si hacemos un cotejo entre las ciudades del relato bíblico y los vestigios arqueológicos vemos que hay una serie de correspondencias extraordinarias en mi opinión hay suficientes indicios de ciudades destruidas y abandonadas como para afirmar que encajan en la secuencia de acontecimientos que narra la Biblia es muy probable que estemos ante la conquista de Josué todo está ahí la estancia en Egipto la esclavitud el éxodo de Moisés y la conquista de la tierra prometida solo que todo ocurrió antes de lo que se cree Roll, Bimson y otros estudiosos sugieren que el problema no radica en la datación del relato bíblico sino de la historia de Egipto según ellos los primeros investigadores erraron a la hora de asignar las fechas y lo que habría que hacer es desplazar unos siglos hacia adelante ciertos hechos de la historia egipcia y así de pronto todo aquello que parecía muy anterior en el tiempo se vuelve contemporáneo de lo que se cuenta en el antiguo testamento todo se sincroniza encaja una posibilidad así me llenaba de emoción eso explicaría por qué todo lo que se ha descubierto pertenece a un momento bastante anterior en el tiempo pero es concebible que desde hace siglos los egiptólogos hayan podido estar tan ciegos no tengo ninguna simpatía por el revisionismo histórico historiadores muy buenos y muy competentes han dedicado décadas de su vida a establecer la cronología de Egipto y de Oriente Próximo queda mucho trabajo por hacer pero no concibo que se puedan mover los hechos a razón de centurias no participo de ese juego en absoluto disponemos de la suficiente información como para poder reconocer un error de 10 años por aquí o 10 años por allá pero eso no tiene nada que ver con proponer un cambio nada menos que de siglos es un disparate partimos de una base sólida no hay por qué cuestionarla ¿qué se suponía que debía hacer yo ahora? el criterio de Hofmeyer y Finkelstein es un reflejo de la opinión más generalizada y yo no podía simplemente desoírla lo cierto es que la mayoría de los investigadores incluso aquellos que creen en la Biblia no van a aceptar así como así que haya pruebas que supongan una demostración del éxodo es demasiado pronto se trata del mayor escollo de todos los que me he ido encontrando pero los patrones de evidencia eran tan sólidos que ya no podía tirar la toalla el equipo de Mahoney dio con una pista que lo dirigía directamente a la Universidad de Oxford en la calle de San Juan se encuentra el Instituto Griffith una institución que atesora una de las mayores colecciones de documentos egipcios de todo el mundo Tim Mahoney fue allí a consultar los escritos del difunto Ser Alan Gardiner para muchos el mejor traductor de jeroglíficos del siglo XX además de todo un visionario en lo que a la investigación de Mahoney se refiere me dio un vuelco cuando empecé a estudiar sus notas de trabajo sentía que en cierta forma estaba siguiendo el camino que él había empezado a trazar después de tanto tiempo de investigación resultó que Gardiner había dado en el clavo precisamente en eso que yo andaba buscando no debemos olvidar que estamos hablando de una civilización que tiene miles de años de antigüedad y de la que solo nos han llegado unas mínimas muestras lo que con tanto alarde se nos vende como historia de Egipto no es más que un conjunto de retales y jirones si solo disponemos si solo disponemos de retales y jirones como vamos a tener un mínimo de seguridad con respecto a las fechas Alan Gardiner dijo que solo tenemos retales y jirones ¿crees que es algo que sigue vigente o ha cambiado la situación? no yo creo que sigue vigente lo interesante es que si hablamos del antiguo Egipto nos topamos cada vez con más retales y jirones hasta el punto de que casi no hay otra civilización de la que podamos decir lo mismo Kent Wicks no quiso pronunciarse sobre si estaba de acuerdo o no en mover varios siglos la historia de Egipto pero lo cierto es que ese cambio no solo afectaría a Egipto sino a toda la región de Canaán en la medida en que depende de la historia de Egipto a fin de cuentas la cronología egipcia es la vara de medir cuando queremos saber que andaba haciendo el resto del mundo conocido para los egiptólogos eso es una gran responsabilidad pues se mira con mucho recelo cualquier cambio que podamos sugerir en el terreno de la reconstrucción histórica si el baile de fechas en la historia de Egipto está pidiendo a gritos un reajuste las fechas con respecto a Canaán no iban a ser menos ya que unas y otras están relacionadas pero son muchos los que se niegan siquiera a contemplar tal hipótesis por supuesto que no la historia de Egipto está establecida desde hace mucho tiempo así que la mera idea de poner el contador a cero es una cosa impensable para la mayoría de los egiptólogos sería tanto como reescribir todos los libros de historia ¿no? pues sí por supuesto pero cada vez es más evidente que el problema está en la datación de la historia de Egipto no en la del relato bíblico hay muchos motivos para poner en duda la cronología de Egipto que se viene dando por correcta y algunos de ellos tienen que ver con el propio Egipto aunque la mayoría no y esos son los que algunos investigadores están empezando a revisar otras voces autorizadas defienden que no hace falta modificar la cronología egipcia para encontrar pruebas del éxodo James Hofmeyer sostiene que hay pasajes en la biblia que apuntan a que el éxodo tuvo lugar en el 1250 antes de Cristo en plena era de Ramsés Brian Wood y Charles Eilin abogan por que el éxodo se desencadenase alrededor del 1450 antes de Cristo ateniéndose a la cronología aceptada para Egipto y Canaán estos autores creen que los israelitas que vivían en Egipto en fecha más temprana pudieron haber sufrido un episodio similar y acabaría surgiendo Israel como una nación en tierras de Canaán sea como fuere todos defienden que algún éxodo tuvo lugar pero la única época en la que he visto que todo encaja es la del imperio medio no la del imperio nuevo y si no se trata de un cúmulo de coincidencias estaría pidiendo a gritos un cambio de paradigma o el éxodo ocurrió antes del año 1450 antes de Cristo o bien las fechas de la historia de Egipto están obsoletas el debate sobre las fechas de la historia antigua va a más aunque no terminan de llegar a un acuerdo los que proponen una modificación todos coinciden en que hay que seguir investigando y en que la cronología aceptada hasta ahora no es ni mucho menos un hecho consumado algunos como Roll y Vimson creen que el mayor problema estriba en esos periodos oscuros que son los menos conocidos de la historia de Egipto defienden que hasta ahora no se ha medido bien su alcance lo que ha llevado a datar erróneamente algunos acontecimientos que tuvieron lugar antes de lo que se piensa en el centro de la diana está ese tercer periodo oscuro que según los últimos indicios abarcaría muchos más siglos de la cuenta si lo redujéramos consecuentemente la historia de Egipto daría por fuerza varios pasos adelante en el tiempo toda la vida pensé que la historia de Egipto estaba escrita pero lo que me llevó a cuestionarme esto fue el hecho de darme cuenta de que había que hacerle hueco al resto de civilizaciones coetáneas para poder encajar bien las fechas del tercer periodo oscuro de Egipto y sin embargo esas otras culturas no parece que arrojen ningún dato significativo en el terreno de la arqueología algo no terminaba de encajar ¿cómo cambiaría el relato cronológico si se demostrase que en ciertos periodos oscuros de la historia ocurrieron esas cosas que algunos investigadores creen que ocurrieron? lo que no cambia es la secuencia de acontecimientos de la Biblia porque a ella no le afecta esto el cambio en la cronología egipcia no conlleva modificar el marco temporal de los hechos bíblicos y eso hace que de repente lo que se antojaba anacrónico pase a tener un sentido y es la parte más estimulante de todo esto porque resulta que todo el relato bíblico empieza a cobrar un valor histórico solo de pensar en ello me entran escalofríos y es que la cronología las fechas que se asignan a cada episodio ha venido siendo la mejor herramienta para convencer a la gente de que la Biblia no era más que un cuento pero ahí están los patrones de evidencia las pruebas que atestiguan la llegada de José y los primeros israelitas a Egipto su extraordinaria multiplicación la caída en la esclavitud el juicio de Dios y la desdicha de Egipto la emancipación y el éxodo de los semitas y por último en Canaán todos los hallazgos que coinciden con la conquista de la tierra prometida ya sé que no hay acuerdo a la hora de datar los acontecimientos pero lo que me llama la atención es que si dejamos a un lado por un momento la cuestión de las fechas en lo que sí hay consenso es en que la arqueología no deja de arrojar pistas que coinciden con la Biblia y una cosa así no deberíamos tomarla en serio sin embargo hoy por hoy los que se aferran a la versión convencional de los hechos no están dispuestos a dar su brazo a torcer yo no soy egiptólogo soy documentalista y no soy defensor de ninguna teoría en concreto solo busco la verdad ¿acaso no es eso lo que deberían perseguir la ciencia y la fe? ¿la pura verdad? al final son los demás el pueblo mismo los que tienen la última palabra ellos son los que deciden si lo que dices tiene un sentido o es una exageración por tu parte o una invención tuya ¿es todo esto una exageración? ¿o el hecho de buscar las fuentes del éxodo en una fecha anterior viene a ser la clave para sacar de las sombras el relato bíblico y conducirlo a la luz de la historia? muchos se preguntarán ¿por qué no han oído hablar de esto hasta ahora? y lo cierto es que yo me he encontrado con que hay mucha gente que no quiere hablar de ello arqueólogos periodistas nadie está dispuesto a afrontar esta historia yo mismo me tuve que formular esa misma pregunta ¿estaba dispuesto a llegar hasta el final de esta aventura? pero hay algo tan maravilloso en estos relatos de la antigüedad que nos vienen acompañando desde siempre ¿qué más puedo decir? que cada uno descubra la verdad por sí mismo que hay una bien Después de que los israelitas dejaran atrás Egipto, está escrito que cruzaron milagrosamente un ancho mar y alcanzaron el monte Sinaí. Jamás se ha hallado rastro de su travesía. Pero si de veras existió un éxodo, una montaña los estaba esperando en algún lugar.